Muy buenos días. Encantada de estar con vosotros. Ya siento no haber podido estar… Ayer estuvo el presidente mejor representado a la comunidad imposible. Y además salió encantado de estar con vosotros. Y tampoco he podido venir esta mañana a raírme un rato, porque parece que lo habéis pasado estupendamente con Emilio Duro. Una lástima, pero sabéis que las obligaciones del cargo a veces, el seguir trabajando, impide disfrutar de algunas otras cosas. Querido Javier, yo entiendo tu preocupación por que no haya gobierno en España. Creo que la compartimos todos. Pero ni aún así te dejaría a las grandes cabezas de las cooperativas de Castilla y León. Ya lo siento. Se tienen que quedar en Castilla y León porque las necesitamos y están haciendo una labor estupenda. Fuera de bromas, agradecer desde luego a Urcacid el organizar esta jornada, este quinto Congreso del Cooperativismo Agrario. Algo que es fundamental. Es fundamental además hacerlo como lo han hecho ellos, en colaboración con los socios, en colaboración con las propias cooperativas, en colaboración con la unión de cajas rurales, siempre dispuestas a trabajar y a apoyar por el presente y el futuro de nuestras gentes, como bien ha dicho Nicanor en su presentación y en su exposición en esta clausura. Es importante sumar esfuerzos, sin ninguna duda. Y si alguna organización es ejemplo de sumar, son precisamente las cooperativas, el colaborar conjuntamente y también a través de esa cooperación agraria y agroalimentaria de España. De hecho, aquí está su director hablándonos de lo que le preocupa y de lo que son los resultados de este Congreso. Y yo me he quedado con las dos ideas de lo que realmente han sido, pueden ser las conclusiones, ¿no? El tener claro hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro camino. Y además sentirnos partícipes de esos resultados, capaces de ver hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. En Castilla y León somos todos, por naturaleza, gente comprometida y gente responsable. Pero quizá no está de más escuchar de vez en cuando conclusiones como estas, en las que claramente se derivan, después de días de trabajo compartido, las necesidades. ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Y no porque lo diga la Administración, no porque se le ocurre a alguien, sino porque son conclusiones y fruto de una reflexión como ha sido este Congreso. Desde luego, mi felicitación a quienes han dedicado durante este tiempo el trabajo a las cooperativas. Y ayer han sido homenajeados en esa noche. Y a José María, a quien acabamos de entregar el premio, el trabajar por y para el campo siempre es un orgullo. Y además ser homenajeados en estas jornadas especialmente. Estoy segura de que el presidente os transmitió ayer su firme compromiso. Lo tiene, no me hacía falta estar aquí para estar segura de que así ha sido y así os ha llegado a todos. Es el compromiso de la Junta de Castilla y León por el campo. Por lo más importante que tiene Castilla y León, no por el volumen de actividad económica, sino por el que es simplemente y llanamente el origen y lo que somos en Castilla y León. Es lo que nos mantiene como comunidad autónoma, lo que nos sujeta a la tierra, lo que sin ninguna duda es el origen de los alimentos y del futuro de Castilla y León. Si somos capaces de adaptarnos, si somos capaces de trabajar conjuntamente, si somos capaces de avanzar hacia donde nos lleva la deriva de los mercados, nos guste o no, el futuro está ahí y lo tenemos que abordar conjuntamente. Desde las cooperativas, si de algo podéis presumir, efectivamente, es de capacidad de adaptación. Antes lo decía Agustín. Hay que ser conscientes de que el cooperativismo tiene que ser algo en lo que todos confiemos. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León tenemos confianza en la unión y en la figura del cooperativismo. Necesitamos de las cooperativas, lo necesitamos como comunidad autónoma. Todos y cada uno de los que estamos en este momento creemos en el cooperativismo, pero esta creencia hay que extrapolarla, hay que llevarla más allá de los que hoy estamos inmersos en este procedimiento y convertirlo en una cultura, en la comunidad autónoma de unión y de agrupación, más allá de lo que hoy existe en Castilla y León. Sin ninguna duda, necesitamos el cooperativismo para garantizar el futuro del campo, para garantizar, tú lo comentabas, Javier, perfectamente, la población, para garantizar la supervivencia de nuestros propios pueblos. Sabéis que soy dada a plantear lo que nos queda por hacer y es que creo que es nuestra obligación, no podemos conformarnos. Hemos llegado hasta aquí, Castilla y León tiene una estructura cooperativista potente, pero tenemos grandes retos por delante y no podemos parar, tenemos que abordarlos y tenemos que abordarlos conjuntamente. Insisto que desde la Junta de Castilla y León nos tenéis a vuestra disposición porque somos firmes convencidos del cooperativismo. Es verdad que hemos regulado en un decreto recientemente y que el propio presidente ayer comprometió ayudas para fortalecer las cooperativas. Hay tres claves, hay varias, voy a intentar resumir las tres claves fundamentales en las que creo que tenemos que trabajar para avanzar en este cooperativismo agrario. La primera, y se ha comentado a lo largo de todo el Congreso, es precisamente ir diluyendo la limitación que tiene el sector en este momento por ese individualismo a pequeña escala, tanto a nivel de agricultor como de cooperativa. Es verdad que hay un volumen de cooperativas elevado, pero fijaros, tenemos 20 cooperativas agrarias que en su conjunto suponen la mitad de la facturación del cooperativismo. Estamos hablando de que solo 20 del total de cooperativas facturan 1.300 millones de euros. Eso quiere decir que hay otras 580 que facturan la otra mitad. Tenemos margen para sumar y para ser más fuertes, ¿verdad?, y para comercializar a un mayor volumen. Y es cierto que estamos hablando de la principal empresa, en muchos casos, que hay en nuestro medio rural. Y que como principal empresa sois quienes tenéis que dar respuesta a los socios, quienes tenéis que dar respuesta y soluciones a los agricultores y ganaderos. Hay que luchar contra este individualismo con un doble objetivo. Por un lado, conseguir cooperativas más dimensionadas a través de fusiones, de absorciones o de las cooperativas existentes, o mantener cooperativas de pequeño dimensionamiento, pero bajo una unidad de acción a través de acuerdos cooperativos. Cualquier modelo es bueno, siempre y cuando seamos capaces de estar cómodos y de sumar capacidad y fuerza a la hora de negociar y a la hora de ayudar a nuestros cooperativistas, a los socios. Es verdad que, además, y como segunda clave, tenemos un reto importante y lo tenemos que incorporar como reto que es, y es el futuro de la PAC. La PAC es una garantía, pero tenemos que estar preparados para los cambios que puedan venir y estoy segura de que las cooperativas podéis, debéis y vais a ayudar en las adaptaciones a la futura PAC. Hoy es el término quizá del que más se habla y en estos días en los que acabamos de gestionar los anticipos del 70% y que han empezado a llegar los fondos a muchos de vosotros, quizá todavía con mayor intensidad se está hablando de la PAC. Pero es verdad que la PAC está condicionando, en muchos casos, el modelo productivo y las prácticas agrarias, porque determinan cómo y debemos actuar de cara a la percepción de estas ayudas. Y cada vez que hay un cambio en la PAC, yo llevo poco tiempo entre vosotros, pero asusta y no me extraña porque el volumen de gestión y el papeleo y la adaptación en el territorio que hay que abordar es tremenda. La realidad es que nos centramos siempre en el aspecto microeconómico y voy a utilizar esta expresión porque al final vemos el cambio individual que tenemos que hacer cada uno y cómo será el sistema de ayudas que pueda venir después, si va a haber más o menos condicionantes ambientales o si la explotación la tenemos que adaptar, si va a seguir existiendo el sistema como derecho histórico, si va a haber otras referencias a las que hay que adaptarse o si va a haber que alternar o no los tipos de cultivos. Pero tendríamos que dar un salto y ver la PAC desde un punto de vista más macroeconómico. Siguiendo este símil, es dar ese salto y ver la PAC como una política de mercados y un planteamiento en el que, de alguna forma, tenemos que ser capaces de adaptarlo e incorporar en la medida de lo posible, además de facilitar la tramitación de ayudas en lo que seamos capaces de agilizar, implantar sistemas de protección de mercado para adaptarnos a los cambios de la PAC. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en este momento, no solo adaptarnos a los cultivos, que no queda otra, porque eso lo marca la Comisión Europea, sino el plantear las reformas que nos están costando tanto a través del cambio de lo que pueda ser el sistema de protección de mercados. ¿Vamos a conseguir recuperar sistemas de intervención pública como existieron en otros tiempos? Pues yo diría que no. O sea, pensarlo puede ser una entelequia. Lo podríamos plantear, se lo podríamos plantear a la Comisión Europea, pero evidentemente, desde que existe el sistema de competencia y se desligó del sistema de la PAC, pues plantear imposibles está bien y podemos quedar bien. Es verdad que hay quien a todo el mundo le dice lo que quiere oír, pero yo no voy a hacerlo. Lo que debemos plantear es sistemas similares, esa adaptación a los mercados nosotros, desde Castilla y León, y con las cooperativas. Creo que no queda otra. Tenemos que ser capaces de ser fuertes y adaptarnos para, cumpliendo los requisitos y criterios que marca la Política Agraria Común, ser eficaces en la retirada de producto, impulsar desde dentro esta intervención pública de mercados. Si somos fuertes, seremos capaces, con esa fortaleza que pueden tener las cooperativas, de dotarlas de instrumentos que permitan regular el mercado en años de caída de precios. Posibles estructuras de base cooperativa que incorporan sistemas anticrisis con programas específicos, estamos hablando de aportaciones mutuales, de retiradas temporales de producto, sin ningún problema. Estamos hablando de transformación con destinos fuera de los habituales, de poder comercializar en otros espacios. Y ahora es cuando, precisamente, estamos en este periodo en el que acaba de empezar la nueva PAC y en el que estamos implantándola y avanzando, ser capaces de prepararnos para el futuro, porque, sin duda, va a ser complicado el que, si no somos fuertes, si no tenemos cooperativas unidas, si no tenemos capacidad de autorregular mercados nosotros mismos, con dificultad vamos a conseguir que lo hagan otros, porque la desvinculación ya es un hecho. Y con esto lo que debemos perseguir es el tercero de los elementos de los que yo quería hablar en esta clausura en la que me habéis cedido la palabra. Y es buscar ese equilibrio necesario en la cadena de valor y reforzar a través de las cooperativas al eslabón más débil, que somos los productores. Esa es la tercera de las claves. Hay que buscar el equilibrio en los beneficios de los tres eslabones de la cadena. Y es imprescindible. La estabilidad entre la producción, la transformación y la distribución es el gran reto que tenemos en este momento. Debemos trabajar en este nuevo modelo de trabajo. Nosotros no lo hemos llamado plataformas de competitividad, pero cada quien lo puede llamar como considere. Lo que se trata es de que todos ganemos con nuestro trabajo, de que gane el sector productor, de que ganen los agricultores, de que ganen los ganaderos, de que ganen la industria de transformación y que gane la distribución. Alcanzar ese equilibrio es el gran reto y parece muy complicado alcanzarlo desde el individualismo. Y aquí es donde tienen su papel fundamental las cooperativas y las cooperativas fuertes. Eso lo conocéis perfectamente, quienes habéis trabajado ya, quienes tenéis cooperativas de gran volumen. Lo decía Gabriel, yo he visitado muchas de las cooperativas, todavía me faltan unas cuantas, sigo haciéndolo discretamente para aprender. Creo que es la mejor forma, y sabéis que pregunto mucho, pero es que es la única forma de saber hacia dónde vais. Hay modelos muy diferentes en las grandes cooperativas y funcionan. No tenemos por qué buscar un único modelo que dé resultados. Si en cada sector, incluso en cada provincia, en cada zona, el modelo que funciona es diferente, bienvenido sea, pero que aglutine el mayor número de productores de ese sector, porque eso será lo que nos permite esa regulación directa de los mercados desde el sector productor, esa compatibilización con las ayudas y ese equilibrio para que todos terminemos ganando en la cadena de valor. y me ha causado satisfacción el ver que está aquí la distribución también representada junto con las cooperativas. Creo que es un acierto el que hayáis invitado a todos los eslabones de la cadena de valor, sin ninguna duda. Quizá el elemento clave es el cooperativismo fuerte para conseguir esa negociación, ese poder negociación de una cooperativa que difícilmente se puede alcanzar desde el productor individual. Y sé que es un cambio cultural que no es fácil, no estamos hablando de cosas que se puedan conseguir de un día para otro, pero ya hay resultados de las cooperativas que estáis en Castilla y León que se pueden poner encima de la mesa problemas que han surgido en el sector lácteo, y yo los he vivido en primera persona, los ganaderos muchísimo más, las organizaciones agrarias también con nosotros y todos y cada uno de los que tenéis cooperativistas y que trabajáis en el sector. Y hemos visto cómo allí donde había cooperativas fuertes que se han hecho responsables y que han ayudado a sus ganaderos, a pesar de la dura crisis, el golpe ha sido menos duro, se ha podido sobrellevar mejor. Allí donde había contratos estables ha sido el impacto menor, a pesar, insisto, de la dificultad y de la dureza de la crisis. Por eso, creo que es importante el que sigamos trabajando conjuntamente, el que nos esforcemos en saber a dónde queremos llegar, en que compartamos el proyecto cooperativo, desde luego, desde la Junta de Castilla y León, lo vamos a compartir con todos vosotros. El presidente lo comentaba ayer y yo hoy no puedo más que ratificarlo, porque así debe ser. Estoy segura de que jornadas y congresos como el que habéis celebrado durante estos días, en el que el cooperativismo busca ser fuerte y ser el revulsivo del medio rural, va a ser lo que marque el futuro de Castilla y León, lo que nos diferencie. Ya nos diferencian los productos de calidad. Tenemos que ser capaces de trabajar juntos, de incrementar lo que nos une, porque hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Estoy segura de que con Urcacil, los presidentes de todas las cooperativas que hoy estáis aquí, los agricultores y los ganaderos que ya sois socios de cooperativas y la Junta de Castilla y León, seremos capaces de reforzar nuestros pueblos, de seguir trabajando por Castilla y León y sobre todo de que el campo que ya es el motor de la economía sea realmente quien convierta a Castilla y León en la comunidad de referencia agrícola y ganadera que ya es. Muchísimas gracias, enhorabuena por la celebración de este Congreso y a todos los que han recibido el homenaje durante estos días. Gracias. Aplausos 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 Aplausos